Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos y es un verdadero placer llegar en esta semana, una semana más, a través de mi programa Infórmate con Moisés Comunica. Gracias a todos ustedes que me están viendo detrás de esa pantalla y gracias por preferir este programa de noticias. Muchas gracias de todo corazón y como siempre lo recalco, al final de cada video estaré mandando saludos a todos aquellos que me dejen sus comentarios y gracias por dejarme su like. No olviden suscribirse antes que nada para que este canal pueda seguir creciendo y pueda llegar a muchas más personas. Así que tenemos una semana muy larga donde hubo muchos acontecimientos y aquí se los presentamos, las noticias más importantes de la semana. Así que comenzamos. Y esta semana se reunió la Comisión de Hacienda que investiga el tema de las ONG sin fines de lucro, donde fueron invitados unos auditores que en ese mismo día también fueron juramentados por esta comisión. Veámoslo en la siguiente nota. El día lunes se llevó a cabo la reunión de la Comisión que investigará el tema de las ONG sin fines de lucro, donde se juramentó a auditores que fueron solicitados por los diputados de esta comisión. Los auditores se encargarán de analizar, controlar y recaudar toda la información posible. Ese es el trabajo que realizarán y por los cuales han sido juramentados. Vuestra palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Si así lo hicieres, que la patria os premie y si no, que ella los demande. Quedáis en posesión del cargo de auditores especiales. En ese sentido, se espera que el proceso de auditoría cumpla con determinar el cumplimiento de aspectos legales y la vericidad de la información financiera y presupuestal para el informe de resultados de auditoría. Sobre esta gran responsabilidad que recae sobre todo aquel personal que va a estar encargado de esclarecer la verdad sobre el destino de estos fondos. Es importante decirlo, porque esta comisión especial es una comisión seria. En esta reunión acordaron que se entregue un informe para este miércoles al Ministerio de Hacienda y a la unidad de seguimiento de este presupuesto. Con esto, se busca que se aclare la distribución que se le entregó a estas organizaciones. A esta unidad se le pide también, al menos el miércoles, un avance significativo de lo que le hemos pedido porque no estamos aquí como que si el patrón le pide a un empleado, que si me da una información y como yo quiero ser mal pensado, porque piensa mal y acertarás, no quiero que piensen que esta comisión se ha instalado aquí para estar semanas y semanas y no. La diputada presidenta de esta comisión agregó que toda la información que se vaya recabando a medida que avanza en las investigaciones, se presentará toda esta información a la Fiscalía General de la República para que se investiguen todas estas irregularidades. Y es que la población merece saber cómo era que funcionaba esa triangulación de fondos que se daba. Porque sé que a nosotros nos está quedando claro, pero el pueblo salvadoreño merece saber porque pueden tener dudas, cómo es posible que los señores diputados le daban dinero a ONG. Se tiene claro que son alrededor de 150 millones de dólares los que la Asamblea Legislativa entregaba a estas organizaciones sin fines de lucro, los cuales esperaban aclarecer esto lo más pronto posible. Eran 273 millones de dólares que la Asamblea Legislativa daba a estas organizaciones sin fines de lucro. Y esta semana llegó el viceministro de Hacienda a entregarles este informe a la Comisión de Hacienda para que siga investigando sobre este tema. La Comisión de Hacienda que investiga los fondos que la Asamblea Legislativa designó a organizaciones no gubernamentales recibió este miércoles el informe que solicitaron al Ministerio de Hacienda sobre estos fondos desde el año 2010 hasta el año 2021. Es decir, 11 años en los cuales hemos detectado que se han transferido y se han consignado en el presupuesto recursos por un total de 273 millones, destinados a 360 organizaciones, fundaciones o asociaciones con distintos fines. Los diputados de esta comisión declararon que estos documentos serán estudiados, analizados e investigados para determinar si estos fondos fueron ocupados con transparencias para los que fueron requeridos. Nosotros no solo vamos a investigar a unas ONGs, las vamos a investigar a todas y los resultados se van a dar a conocer a todos los salvadoreños. La presidenta de esta comisión aseguró que la unidad de seguimiento presente toda la información solicitada para esta comisión especial. La comisión queda abierta por alguna información que se brinde más adelante. Estamos a la espera, creo que todavía hacen falta algunas horas hábiles para que ellos no las puedan remitir. Esperemos que así sea, considerando que este es un tema de interés nacional y que ellos también están a la disposición de esta comisión como empleados de la Asamblea Legislativa. El día lunes se presentó a la Asamblea Legislativa el presidente de Bandesal, Pablo Durán, para presentar el Fondo de Garantías Solidarias que ofrece el Banco Interamericano de Desarrollo para las MIPES. Así que veámoslo en la siguiente nota de qué fue lo que sucedió. El presidente de Bandesal, Pablo Durán, se presentó a la Asamblea Legislativa para presentar y explicar el proyecto de las MIPES por medio de las garantías soberanas con el Banco Interamericano de Desarrollo. Este es un financiamiento que Bandesal va a canalizar a través del resto de la banca y, por supuesto, va para multidestino. O sea, no importa si su empresa es de servicio, si es de comercio, si es industria o si es agrícola, todos pueden aplicar a este financiamiento. Empresarios y personas naturales también, ¿verdad?, que han recibido fondos de FIRA Empresa. Si ellos también podrán aplicar a estos fondos para que no haya una confusión de que si recibí de uno, entonces no voy a apoderar al otro. Durán llegó a la comisión para explicar la diferencia con respecto a la FIRA Empresa, donde explicaba él que FIRA Empresa era para salvar las empresas. FIRA Empresa es para salvar empleos, para salvar empresas. Pero luego, para seguir su proceso de crecimiento y desarrollo, ya llega este financiamiento, que siempre va a llegar en buenas condiciones. Así es que ningún empresario puede estar preocupado que ya use esto, ya no puede usar lo otro. Al contrario, puede perfectamente encadenar con tal de que su proceso de crecimiento y desarrollo empresarial sea mucho más rápido. Si hay alguna forma de poder regular o tratar de incidir o acordar con las IFIs, con las instituciones financieras, si hay alguna forma de no permitir que se eleven esas tasas. No lo podemos hacer por ley, sería meternos en un lío internacional, sería contradecir la política del BID. Entonces, no podemos llegar hasta eso. Pero sí, a diferencia de antes, que simplemente ahí te ve el dinero y vos ves que haces, ahora sí nosotros lo monitoreamos. El presidente Vandesal explicó los requisitos para que se pueda aplicar a este financiamiento. Con este proyecto se espera que sean alrededor de 300 millones de dólares los que se han acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo. Aclarando que la primera garantía es de 200 millones de dólares. La deuda es de Vandesal con el BID. El Estado solo le sirve nada más de fiador o codeudor con una firma solidaria. Pero esto no aumenta nuestra deuda país en la medida de que no se está sumando como un fondo público. Es un fondo privado que llega totalmente a Vandesal y que responde a Vandesal por su devolución. La Comisión de Hacienda ha dado el visto bueno a este proyecto, donde fue aprobado el martes en el Pleno Legislativo. Y la Asamblea Legislativa aprobó este martes los fondos para el rescate de la caficultura de nuestro país. Este martes se aprobaron los fondos para el rescate de la caficultura que fue presentada el día lunes por el ministro de Agricultura y Ganadería, David Martínez. Este se basaba en dos fideicomisos que buscaba el otorgamiento de créditos a todos los agricultores del país. Con tres abstenciones y 77 votos a favor, se da por aprobado el dictamen favorable para la ley de creación del fideicomiso para el rescate de la caficultura de este país. Felicidades a ustedes, señores. Estos consisten en, uno, financiar el Plan de Desarrollo de Soberanía Alimentaria con un costo de 650 millones de dólares. Dos, financiar el rescate del café con un costo de 640 millones de dólares que servirán para entregar créditos a la renovación de 50 mil manzanas del Parque Café Talero. Por hoy estamos en una época en que todavía se pueden intervenir esas 50 mil manzanas que el ministro de Agricultura nos hizo ver el día de ayer y lo reiteró ahora en la Comisión de Hacienda, en donde se van a hacer áreas nuevas, como dije al principio, renovaciones y repoblaciones con variedades que sean resistentes al cambio climático. Vamos a dar el apoyo, como siempre lo hemos hecho, a este sector tan importante y al otro fideicomiso del sector agropecuario, porque sabemos que la verdadera fábrica de empleo, lo he dicho en diferentes oportunidades, está en el sector agropecuario, pero no lo invisibilicemos y demos la importancia que merece. Según las proyecciones del ministro de Agricultura y Ganadería, son alrededor de 2 millones de empleos lo que se van a poder lograr. Hoy sí vamos a rescatar esas fincas en estado de abandono con este fideicomiso. Quien administrará estos fondos será el Banco de Desarrollo Bandesal, los cuales dan un total de 1.290 millones de dólares para poder beneficiar al sector agrícola. Estos dos fideicomisos que se han aprobado este martes estarán para un plazo de 25 años. El asesinato de una maestra de educación básica ha causado resignación en todo el ámbito escolar, donde piden a las autoridades que se desclarezcan estos hechos. Araceli Miranda fue asaltada por supuestos sujetos armados, los cuales le arrebataron la vida el fin de semana. Miranda, de 47 años, impartía clases de educación básica en segundo y quinto grado en el Complejo Educativo Pío Romero Bosque, en Cogutepeque. Sus colegas de trabajo la recordarán por su gran entrega a su profesión. El lamentable hecho ocurrió en Cogutepeque, departamento de Cuscatlán. Sus demás colegas están sorprendidos por este crimen. Pues la hipótesis se maneja que fue por despojarle del dinero de un crédito bancario que ella había realizado ese día, una transacción de una cantidad de dinero. Pues algunos dicen que de San Vicente venía ella, otros dicen que ahí de Cogutepeque, vea. Y pues como le repito, yo en la realidad no he querido ahondar con los familiares. Los asaltantes iban por más de 2 mil dólares, que la maestra había recibido de un préstamo bancario. No, es que el último día que la vimos a ella fue el día viernes que venimos a retirar a los niños. Ya sábado fue la noticia que nos sintieron de lo que sucedió con ella. Fue el día sábado al mediodía, bueno, como eso de las, casi las 3 de la tarde me avisaron. Una maestra, yo me di cuenta por una maestra, ella me avisó de que había sucedido eso y así fue como nos dimos cuenta casi todo. Y bastante lamentable porque era una excelente maestra, ella tenía mucha paciencia con los niños. Que se haga justicia porque no es justo, no es justo porque de igual, ¿verdad? O sea, es que no solo ella va a hacer cosas a los bancos, va a hacer mucha gente. ¿Y te voy a pasar otra cosa y yo? Sí. No. El presidente de la República, Nayib Bukele, habló esta semana sobre temas de interés nacional. Y el tema en el cual más se enfocó fue el tema del retiro que hizo los Estados Unidos a las instituciones de gobierno. Esta semana el presidente de la República, Nayib Bukele, aclaró que no está buscando consultas con los Estados Unidos con relación al retiro de asistencia a instituciones de gobierno por parte de USAID. El mandatario aseguró en rueda de prensa que no está buscando que se cambie la decisión por parte de la administración norteamericana. No vamos a buscar reorientación. El dinero de AID no es un dinero nuestro, un dinero de los Estados Unidos, de los que pagan impuestos en Estados Unidos y nosotros no tenemos por qué decirles a dónde lo tienen que invertir. Nosotros no estamos buscando regalados. Nosotros estamos buscando hacer negocios en el mundo y que nuestro país se abra el mundo tanto comercial como turísticamente y políticamente y no solo estar viviendo de regalado. Yo creo que eso ya es una cosa que debemos dejar atrás en nuestra mente. Obviamente son bienvenidos todos los apoyos de Estados Unidos o de cualquier otro país. Con respecto al tema de lo ocurrido el primero de mayo, con la destitución de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la destitución del Fiscal General de la República, el presidente aseguró que el cambio es irreversible. Ya pasaron demasiadas cosas que asentaron los cambios y ya sería un absurdo pensar que eso se va a revertir. Eso es totalmente imposible. Es decir, los únicos que pudieran destituir a los magistrados de la sala de lo constitucional es la Asamblea Legislativa. Ellos sí pueden con 56 votos hacerlo. Así que, pues si el pueblo lo avala, la Asamblea lo avala, la Corte Plena lo avala, la sala de lo contencioso resolvió que era improponible revertirlo y todos los jueces lo avalan, pues, y la Fiscalía lo avala, la Policía lo avala, el Sistema Penal lo avala, el Gobierno lo avala, pues no veo por qué revertirlo. El presidente además habló sobre los hechos que se llevaron a cabo en el municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, donde se han encontrado alrededor de 12 cuerpos que han sido encontrados en una fosa, donde la homicida era un agente policial. Estas fosas que hemos encontrado en Chalchuapa, que es algo que debería de ponernos a trabajar más para evitar, no solo para esclarecer, sino para evitar que vuelva a suceder. Con estos hechos ocurridos del manatario salvadoreño, responsabilizó a las administraciones anteriores. En lugar de estarla politizando, cuando ellos han tenido mucha responsabilidad y mano en lo que sucedió. Pero este gobierno está haciendo todo lo que puede para luchar contra un flagelo que ellos crearon, o acaso las maras existían antes del gobierno de Arena. No había ni una sola mara, no había ni un solo pandillero en El Salvador antes del gobierno de Arena. Ellos las hicieron nacer, crecer y fortalecerse. Y luego vino la FMLN y les dio más fortalecimiento. El día miércoles se dio a conocer también que la ex embajadora Jean Mace regresa a El Salvador como encargada de negocios por parte de la embajada americana en El Salvador. El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la tarde del miércoles que ha designado a Jean Mace como la encargada de negocios de la embajada americana en El Salvador. Mace fue embajada de El Salvador desde el año 2015 hasta el año 2019, cuando fue sustituida por Ronald Johnson, el designado desde Donald Trump. Este último se retiró el pasado 20 de enero del presente año, cuando tomó posesión Joe Biden. Desde ese momento no ha habido un embajador designado por Joe Biden. La venida de Mace, cuya fecha aún no es específica, sucede en un momento de tensión entre El Salvador y los Estados Unidos. Por su parte, el encargado de negocios de la embajada americana de El Salvador destacó la experiencia diplomática que Mace posee, a la vez que recalcó que la nueva representante del gobierno de Joe Biden trabajará con todos los esfuerzos para promover un país seguro, próspero y democrático en beneficio de la gente de Estados Unidos y El Salvador. Asimismo, aprovechó para detallar que ha sido un honor servir como embajador de negocios durante los últimos cinco meses, al mismo tiempo que agregó que continuará trabajando en la embajada como ministro consejero, apoyando a la ahora encargada de negocios Jean Mace. Y en las noticias internacionales hablaremos sobre las manifestaciones que se han generado en Colombia todavía y también en Venezuela, donde Nicolás Maduro ha interpuesto tres recomendaciones para que puedan dialogar y se puedan consensuar acuerdos. Hoy nos vamos con las noticias internacionales y es que en Estados Unidos un nuevo tiroteo deja muertos y varios heridos. Un nuevo tiroteo masivo en los Estados Unidos se saldó este miércoles con nueve fallecidos, incluso el autor de estos disparos y varios heridos, por lo menos uno de ellos en estado grave en San José, California. El suceso se produjo en el patio de maniobras que la Autoridad del Transporte del Valle de Santa Clara tiene en el centro de San José, donde almacena y lleva a cabo las tareas de mantenimiento de los trenes de vagón. El supuesto autor era trabajador del valle, como lo eran también varias de las víctimas y en el momento del hecho, había en torno una cuarentena de personas en el lugar. La Autoridad del Transporte del Valle proporciona servicios de autobús, trenes ligeros y otros vehículos de tránsito colectivo en Santa Clara, el condado más grande del área de la Bahía en San Francisco. El portavoz de la oficina del Aguacil del Condado de Santa Clara informó que los agentes que llegaron a la escena del crimen de recibir la alerta no llegaron a realizar ni un solo disparo, pero sí acorralaron al sospechoso y pudieron observar cómo éste se quitaba la vida de un disparo. Hoy nos trasladamos hasta el territorio mexicano, donde en pleno acto de campaña asesinan a una candidata. Una candidata alcalde del centro de México fue asesinada, elevando a 34 el número de candidatos asesinados en todo el país antes de las elecciones del 6 de junio. El presidente Manuel López Obrador dijo el miércoles que el asesinato fue sin duda obra de la delincuencia organizada. Una firma importante informó que la mayoría de los 34 candidatos asesinados competían por nominaciones o se postulaban para puestos locales. Alma Barragán fue asesinada el martes mientras hacía campaña por la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, un estado que se ha visto plagado de violencia. Los expertos dicen que los grupos de narcotraficante quieren colocar candidatos afines en municipios y ciudades para poder operar sin la interferencia de la policía, extorsionando negocios y así obtener dinero del presupuesto gubernamental. López Obrador dijo que los grupos criminales están matando candidatos para asustar a los votantes y así alejarlos de las urnas. Pero hay una abstención nominada a la mafia de las elecciones, dijo el presidente. Marragán se postuló en la boleta del pequeño partido Movimiento Ciudadano, que dijo en un comunicado que no es posible que se pueda participar en la vida política sabiendo que esto puede significar un riesgo en tu vida. Nos trasladamos hasta los Estados Unidos donde el presidente Joe Biden pidió a las inteligencias que redoblen sus esfuerzos para saber si el coronavirus escapó del laboratorio chino. El presidente Joe Biden ha indicado este miércoles por medio de un comunicado que ha pedido a las agencias de inteligencia que redoblen sus esfuerzos para llegar al fondo del origen del coronavirus después de que un informe del Departamento de Estado conoció públicamente esta semana que planteaba dudas sobre si procede de un animal, como cree la mayoría de la comunidad científica o escapó de un laboratorio de Wuhan en China. El presidente aseguró que sin embargo que los servicios de inteligencia no han podido llegar a una conclusión definitiva sobre los origens del COVID-19 y están divididos sobre si el virus provino de un contacto humano con un animal infectado o de un accidente del laboratorio. Hasta la fecha la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos se ha unido en torno a estos dos escenarios posibles, pero no ha llegado a una conclusión definitiva sobre la cuestión, dijo Joe Biden. Le hemos redoblado sus esfuerzos para recopilar, analizar la información que podría acercarnos a una conclusión definitiva y esto será informado en 90 días. Hoy nos trasladamos hasta Colombia donde los manifestantes quemaron el Palacio de Justicia, destrozaron sucursales bancarias, hackearon comercios y para terminar otra jornada violenta en Tuluá. Los manifestantes quemaron el Palacio de Justicia y obstaculizaron el paso de los bomberos. Las pujantes localidades de 200.000 habitantes se encuentran a tan solo 41 kilómetros de Cali, precisamente en la capital del Valle de Cauca, tan solo unas horas antes y en protestas por los actos de vandalismo que han sido la norma desde que comenzó el paro nacional el pasado 28 de abril. Miles de habitantes vestidos con camisetas blancas se unieron a una caminata por la paz. También pidieron el fin de los bloqueos de las calles y carreteras de diversos lugares de Colombia porque agravan la grave crisis económica derivada de la pandemia y han obligado a decenas de tiendas, fábricas y empresas a cerrar sus puertas y despedir a empleados por falta de su ministro de materia prima. En cuanto a la moción de censura al ministro de la defensa Diego Molano, que sostuvo el martes en el Senado, los pronósticos apuntan a que seguirá en el cargo puesto que cuenta con el respaldo de los aliados al gobierno. El debate tuvo un momento en tensión por graves acusaciones de violación de los derechos humanos que la oposición lanzó a Molano y al presidente Iván Duque. El ministro defendió las actuaciones de la policía y el ejército y denunció los ataques que han sufrido los uniformados en torno a su labor de proteger a la ciudadanía. Cabe anotar que la quema del Palacio de Justicia de Tuluá se suma al incendio en Popoyán de la sede de Medicina Legal y la unidad de reacción rápida de la fiscalía. Este tipo de acciones supone un claro perjuicio para los procesos que están en marcha y en beneficio de los delincuentes. Hoy nos vamos hasta Venezuela, donde Nicolás Maduro pone tres condiciones para negociar con la oposición. Nicolás Maduro ha enumerado este miércoles en cadena de televisión nacional cuáles son sus condiciones para iniciar un proceso de diálogo político con la oposición tras la propuesta de retomar las negociaciones prestadas el 11 de mayo por el dirigente opositor Juan Guaidó. Levantamiento inmediato de todas las sanciones y medidas coercivas unilaterales, reconocimiento del pleno nacional y los poderes del país y la devolución de cuentas bancarias a petróleos de Venezuela y el Banco Central de Venezuela, aseguró Maduro. El presidente venezolano se mostró de acuerdo con la humillación que ejercerá el reino de Noruega en estos encuentros de trabajo con sus adversarios políticos, todavía en gestiones. ¿Quieren negociar? Preguntó Maduro. Propongo estos tres puntos, de ahí en adelante estoy dispuesto a ir donde quiera. Los medimos el 21 de noviembre y que el pueblo decida, agregó en referencia a las elecciones para los gobernadores y alcaldes previstas para ese día. Las afirmaciones de Maduro no han sido respondidas por la oposición, en cuyo seno se impone la cautela para evitar que un intercambio de declaraciones provoque una escala de tensión y arruine el ambiente previo a la jornada de trabajo. Aunque los dirigentes opositores están renuantes a declarar, nadie se ha querido tomar estas afirmaciones como una circunstancia que plantee un obstáculo para el inicio de una negociación. Juan Guaidó, que había ofrecido una rueda de prensa para este miércoles, declaró que las negociaciones entre dirigentes chavistas y opositores deberían comenzar cuanto antes. Guaidó también dijo que tenía alternativas pensadas en caso de que las conversaciones con el chavismo fracasaran. Y en las noticias deportivas hablaremos de la gran final que se disputará este domingo a las 3 de la tarde en el estadio Cuscatlán en nuestro fútbol salvadoreño. Nos vamos hasta Europa también, donde Zinedine Zidane ha renunciado al cargo como director técnico del Real Madrid también. Y el submarino amarillo se declaró campeón de la UEFA Europa League. Hoy nos trasladamos con la información deportiva y es que FAS y Alianza se preparan para la gran final. Alianza y FAS son los finalistas del clausura 2021 y volverán a enfrentarse en un partido por el título después de un año y medio. La última final entre Albo sin Santaneco fue en la apertura 2019 y terminó con victoria de los Albo de la Alianza 1 por 0 en el estadio Cuscatlán tras un remate que desvió Ibsen Castro. El FAS regresa a una final después de dos torneos por muchos antibajos y selló un boleto dramático al superar en la tanda de penaltis al Santa Tecla por 4 a 2. FAS no pudo imponerse sus condiciones en el quiteño y no pudo aprovechar la ventaja del 1 por 0 que llevaba y terminó sufriendo la clasificación. FAS suma 17 títulos en el fútbol salvadoreño pero no ha podido levantar otra corona como campeón desde la apertura 2009. Cuando venció 1 por 0 a Club Deportivo Águila en la final de 3 por 2. Alianza llega a una final más con la misión de su tercer título consecutivo tras ganarle la final precisamente a FAS en la apertura 2019 y Águila en la apertura 2020. El equipo Albo también se clasificó con drama y selló su pase en la tanda de penaltis contra Luis Ángel Firpo el cual ganó 5 a 4. Vámonos hasta Europa donde Zinedine Zidane deja al Real Madrid. Zinedine Zidane ha decidido dejar de ser el técnico del Real Madrid. La noticia de la noche de ayer cayó como una bomba a pesar de que en las últimas semanas ya se había especulado mucho sobre el futuro de Zinedine Zidane pero cada vez parecía más lejos del equipo blanco. Zidane se marcha y ya es oficial. El francés tras un breve periodo de reflexión ha comunicado a Florentino Pérez que desea no continuar dirigiendo el banquillo blanco y ha dado por terminada su segunda etapa como técnico madridista. Zinedine Zidane se va con tan solo una liga y una supercopa alcanzada ambas en el 2020 y sin haber podido lograr ningún título en la temporada que acaba de terminar. A Zidane le quedaba un año de contrato con el equipo blanco pero no lo cumplirá. Ha agradecido a Florentino Pérez por la confianza depositada en estos dos últimos años y medio cuando el club decidió presidir de Solari y así ha comunicado su decisión de no continuar. Seguimos en Europa donde el Villarreal se proclama campeón de la UEFA Europa League tras un empate a un gol que acabó en la prórroga. Los jugadores de ambos equipos se mostraron infalibles en los lanzamientos y no fue hasta el undécimo lanzamiento cuando falló el porteo del Manchester United David De Gea para dar el título al Villarreal. Antes, tras el tiempo de reglamento y la prórroga del Villarreal y el Manchester United habían empatado a un gol tras un gol de Gerard Moreno en el minuto 29 y el otro del uruguayo Edison Cavani a los 10 minutos de reanudarse el choque en el segundo tiempo. En la tanda de penaltis marcaron todos los jugadores a excepción del portero español del Manchester United David De Gea, quien no pudo superar a Ruhl en el undécimo penal para el Manchester United, lo cual derivó en la victoria del submarino amarillo. Barcelona, Real Madrid y Juventus rechazan el expediente abierto por la UEFA. Los tres clubes fundadores de la Superliga Europea emitieron un comunicado en conjunto contra la decisión de la UEFA de abrirles un procedimiento disciplinario por una posible violación del marco legal de la institución tras el intento de la creación de esta competición. En la cita anota el Barça, el Real Madrid y la Juventus consideran que la UEFA ha cometido un infragante incumplimiento de la decisión de los tribunales de justicia, ya que ha pronunciado claramente advirtiéndose que se obtengan de realizar cualquier actuación contra los clubes fundadores de la Superliga mientras se emita el proceso judicial por parte de la apertura de un expediente disciplinario por parte de la UEFA es del todo incomprensible y que atenta directamente contra el Estado de Derecho que se ha democratizado y se ha construido como ciudadanos de la Unión Europea. Asimismo, los tres clubes fundadores de la Superliga subrayan que la competición fue impulsada con el propósito de mejorar la situación del fútbol europeo, siempre en el diálogo permanente con la UEFA y con el objetivo de seguir aumentando el interés por este deporte y ofrecer al aficionado el mejor espectáculo posible. Todo ello en un marco de sostenibilidad y solidaridad, especialmente en la situación económica del máximo riesgo como lo atraviesa la mayoría de los clubes europeos. Bueno, y hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias a todos ustedes que siempre están pendientes y siempre están dejándome su like y su comentario. Y como siempre lo hago en cada programa, quiero mandar saludos a todos aquellos que siempre, que siempre me dejan su comentario en cada video semanal que yo subo. Y quiero mandar saludos a Marta Cristales, quiero mandar saludos también a Alfredo Escobar, a Francisco Villafuerte, que siempre está viendo los videos y está comentando, a Josué Ramírez también, que ha dejado un buen comentario en ese video también. Quiero saludar también a Mercedes Aldana y también un saludo muy especial a Freddy, que está pendiente siempre también de este programa. También quiero mandar saludos a Eliane Martínez, nos acabamos de encontrar otra vez desde hace mucho tiempo, así que es un gusto saludarte y gracias a todos también los que ven este video y me dejan su like. Así que nos vemos en una próxima edición. Yo soy Moisés Campos y nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete!